Aunque este mes de agosto está plagado de películas llamadas para todos los públicos... ...que es lo normal, es un cine fundamentalmente familiar... ...también llega a cine adulto y nos apetece hablar... ...no es que sea una película grande, la del rehén... ...pero sí es una película interesante y totalmente reseñable... ...siempre hemos dicho que el protagonista de Mad Men necesitaba un vehículo... ...para salir un poco del encaseñimiento que le supuso una serie tan famosa como esta... ...la verdad es que sus pasos en el cine no han sido muy señalables... ...no por culpa de él sino quizás a lo mejor por los personajes... ...en esta ocasión hace un protagonista absoluto y total y está muy bien... ...tengo que señalar que la película es él... ...la historia se sitúa primero en los años 70 en Beirut... ...en una zona en la que convivían distintas religiones etnias, etcétera... ...más o menos vivían con una cierta tranquilidad... ...aunque ya los grupos terroristas e islamistas empezaban a hacer de las suyas... ...y así comienza con un acto terrorista que le va a traumatizar... ...no voy a contar lo que pasa, le va a traumatizar... ...va a hacer que vuelva a Estados Unidos, que le dé a la bebida... ...porque es incapaz de superar un poco todo ese proceso... ...y va a tener que volver 10 años después porque un amigo íntimo de él... ...ha sido secuestrado por un grupo terrorista en plena guerra... ...total y absoluta por parte de la OLP, por parte de los judíos... ...por parte del propio gobierno norteamericano, en fin... ...lo que es y sigue siendo de alguna forma Beirut... ...ahí él tiene que actuar como negociador porque es un gran negociador... ...para intentar salvar a ese amigo, esa es un poco la trama... ...como que hemos visto en otras, pero está bien llevada... ...es una película impredecible porque no sabe muy bien cómo va a acabar... ...no solamente su personaje sino todo lo que hay alrededor... ...y el espectador va a estar sujeto en esos 100 minutos necesarios y justos... ...sin alargar ni un solo plano de una película que se ve, insisto... ...extraordinariamente bien, así que el rehén le voy a dar un 6.